Es sábado a la noche en Pekín, vamos a salir a la calle para ver qué nos espera en esta ciudad que vive en plena cuarentena. Nos acompaña hoy mi amiga Sol, también argentina. ¿Cómo estás viviendo el tema del coronavirus, Sol? Bien, tranquila. La verdad que estoy un poco aburrido, pero bueno, que se le va a hacer. Sí, bueno, es la realidad de todos. Vamos a ver qué nos encontramos en estas calles que por lo visto están muy solitarias. Están encendiendo fuego en las calles de Pekín. Aparentemente eso es una tradición para enviarle cartas a los muertos y está completamente prohibido hacerlo en las calles. Pero hoy no hay control de nada, entonces lo hacen sin problema. Esta es la calle Sanlitun, donde se concentra la diversión nocturna de Pekín. Miles de personas la transitan, especialmente los sábados por la noche. Y hoy es un desierto. De hecho, por acá si uno viniese un sábado o cualquier día de semana por la noche está lleno de personas ofreciéndote cervezas, tragos, que entres a alguno de estos bares. Y hoy no hay nadie, ni siquiera otras personas caminando por acá. Podemos ver los carteles luminosos promocionando a cada uno de los restaurantes, los bares. Pero, como pueden notar, está todo cerrado. Hemos encontrado un solo lugar abierto en todo Pekín. Es nada más y nada menos que el Bar Latino. Este es uno de los lugares más exclusivos de Pekín. Para que se den una idea, acá venían Lavesi y Mascherano cuando vivían en China. Y hoy está casi vacío. De hecho, si una persona quiere venir, generalmente tiene que reservar mesa con dos o tres días de anticipación. llegar temprano porque si no te la vuelven a reservar. Y hoy entrás sin ningún problema. Es una locura. Podemos ver la mayoría de las personas que están son extranjeros, casi muy pocos chinos. Y están todos sin máscara, lo cual es sorprendente. Estamos con Rodrigo, que es el encargado del único bar latino y el único bar abierto de Pekín en estos momentos. Estuvimos buscando por todos San Litung y no hay otro. Claro que sí. ¿Cómo viene el tema del virus? ¿Hay poco trabajo? ¿Se nota, evidentemente? Sí, bueno, mucha gente, obvio, se va de vacaciones o aprovecha para irse. Y claro, hay tanto escuelas como compañías, extienden, les han extendido el tiempo de vacaciones. Y acá en el bar, ¿cuánto bajó el trabajo respecto a lo que tienen normalmente? No, baja mucho. Por ejemplo, viernes y sábado es día de fiesta. Claro, como hoy. Y la noche. Y normalmente está lleno y ahora... Sí, sí, personalmente a mí siempre que vengo es como que cuesta conseguir una mesa, reservar, lo que sea. Y hoy vinimos tranquilos y no hay ningún problema. Claro, los pocos lugares que están aquí abiertos están muy, muy vacíos. ¿Y están asustados con el tema del virus, preocupados? Pues, obvio, la gente que ves aquí no parece, pero sí he escuchado de gente que no sale. Claro. No sale. ¿Y vos, personalmente? No mucho. No mucho. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Saludos. Vamos a hacer alusión al virus, pero vamos a tomarnos una cerveza corona. Salud. Este lugar ya está cerrando, así que regresaremos a casa a terminar ahí la noche del sábado. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!